¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie Gizia y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Tazai o The Seven Deadly Sins o Los Siete Pecados o como prefieras llamarlo. Bueno, en el episodio anterior habíamos ido a la capital de los muertos y King, el pecado de los opardos, se había unido a nosotros. ¿Vale? Pues después de eso teníamos una serie de misiones secundarias por aquí que he ido haciendo. En la posada de Tala creo que no tenemos ninguna misión principal. Bueno, me quedaría intentar hacer ese con estas. Vamos a viajar para salir. En la capital de los muertos ya no teníamos nada. Ok, pues nos vamos al siguiente punto que nos marca la historia, que es el Fuerte del Sur. Y como siempre pues dejamos ahí las vocecillas de los personajes, que mola. La vendí. Ok, pues venga, vamos allá. En busca de las armas sagradas y del resto del grupo, por supuesto. Podemos abrir aquí posada. Podemos hacer batalla a nivel 2. Yo creo que vamos a hacer esta. Debería ser rapidita. Y podemos seleccionar personaje. A ver, el que mejor se me da es Meliodas porque ya le tengo bastante bien pillado el punto. Pero venga, vamos a probar hacerla con King. Ya que nos dejan escoger personaje. King también me gusta bastante. Lo que pasa es que es un poco raro a la hora de jugar. Porque estoy acostumbrada ya a Meliodas. Pero bueno, no está mal. Vale, 25 que tenemos que derrotar. Esto va a ser rápido. Esto va a ser rápido. A ver, vamos a ponerlos aquí. Lo que pasa es que King, hasta que no se le recupera la magia, no podemos atacar. Porque todos los ataques que haces con magia. Hasta los normales, creo. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Yo creo que están muy bien. He conseguido los movimientos de King. Vale, a ver, ¿dónde está? Suena aquí, chiquirín. Y tachán. Uy, qué rápido. Qué rápido. Misión cumplida. ¿Me van a dar S? Yo creo que sí que deberían. Por la puntuación que he conseguido, más los bonus por tiempo y demás. Ahí está, sí, 14.000. Rango S. Esta facilita. Si era solamente dos estrellas. Ok, venga. Oh, pues sí que tenemos ahí cotilleos al principio. Venga, vamos a seguir esa pista. De hecho, lo que vamos a hacer es ir a Byron. Una misión secundaria. Misión secundaria, 0, 4. Y la 26 de... ¿A qué a alguien le importan las obras? Dios mío, la número 5 ya. Uf, es... Tom. Es nivel 4, ¿eh? Es nivel 4, ¿eh? Muy impulsivo, ¿eh? Este Meliodas. Bueno, pues vamos a rescatar a Elizabeth. El mismo que viste y calza. ¿Qué? Bueno. Vamos allá. Epa Vale, espera que ahora no tengo magia Voy a huir de ti Mientras Se me recarga Y en cuanto se me recargue Pues eso, te damos pal pelín Uy, espera Ahí me has pillado, eh No lo esperaba Venga, ahí, 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 ahí Hacemos ahí un par de ataques mágicos Un freeze-free Por aquí atrás Un flash-flush Un zaska-zasca Y esperamos a recargar de nuevo la magia Vale, vale, poquito Ahí te tengo Ahí estás Meriodas ya le tengo bastante pillado el punto, eh Venga, hazme Hazme un ziski Ahí está Sí, yo le cambio el nombre a las cosas Se llaman ziski, se llaman zaz Se llaman zis-zaz Y cosas por el estilo Lo que pasa es que con esta puntuación Creo que no me van a dar Rango S Tendría que haber roto unas cuantas casas más por ahí por el camino Oh, qué bonito Y no, por poquito Por poquito No me lo dan Bueno, pues nada Ya la volveré a hacer Tendré que romper más cosas Para que me den más puntuación Y ya está Porque todo Todo influye, eh Qué mentirosa A ver A ver, todos sabemos ya que Meliodas te mola Elizabeth Es que se nota Ok Gran roca de Vythorne A ver Misiones Bueno, tendríamos esta Que es secundaria también ¿Qué era? Nivel 2 creo, ¿no? Debería ser facilita Hawks sigue En su obsesión por las obras Garzancillos a prueba de óxido Hawks Hawks es como Yibañan con las chocobarritas Pero en este caso Con las obras Venga Se acaba la tontería Venga Venga, vamos allá Este Me gusta bastante Este Este ataque Creo que va bastante bien Uh, tengo que derrotar A 38 A ver No, 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 no Chiquitín Ah, sí Vale, venga Vamos a hacer La ilusión esta De la sadete Bueno, pues no sé Me parece a mí Que Que va a tener más dificultad De lo que parecía inicialmente La misión ¿Por qué hay un cerdo aquí? Ah, buena pregunta ¿Por qué hay un cerdo aquí? Eso te gustaría saber, eh Malandril Aquí no se pelea ¿Cómo que no se pelea? Pues no lo ves Que si no nos peleamos Aquí el pobrecito de Hawks No le dan sobras Venga Ah, 16 Venga, ya está Ya Esto está controlado Está controlado Vamos, ya Hay unas poquitas De estas Ahí Fufufu Es que va bastante bien Esto Porque ataca Ataca ahí a varios Creo Pero pobrecito No os cebéis Con el jamonín Castigadlo Si sé Pues sí Castigaremos A estos Miam malotes Que quieren hacer Puerco asado Y chimpun Vale, sí Ya, facilita Además Llevo puesto Un Una de estas Magias O de habilidades No sé exactamente Como se llama Creo que es una habilidad Que me aumenta 30 segundos más El tiempo Y creas que no Pues se nota Vamos Que al final Haung se ha hecho Con las obras Ea Hombre Para no darme ese Después de 23.000 Rumores Rumores Y podemos Seguir avanzando ¿No debería decir Mejor patitas? No Él solo iba Por las obras No Haung Información No Información Esto te lo digo Joaquin Comer sobras Bueno Pues no tenemos Ninguno Más Al cual Podemos acceder Ahora mismo Aquí Vamos A salir Al mapa Y ahí Tenemos Las nuevas Localizaciones Vaisel Ok A tus órdenes Meliodas ¿Por qué No puedo ser La mascota De la taberna? Porque ella Tiene una Yo Vale Esto es Vaisel Vale Ahí no podemos Ahí Así que Tenemos que Ir aquí Por cierto Yo os recomiendo Si tenéis el juego Que según Vayáis avanzando En los mapas Ir echando un vistazo A los antiguos A los mapas antiguos Porque se van Desbloqueando Nuevas misiones De estas Así secundarias Que aparecen Con los puntitos verdes En el mapa Oh El festival de lucha Estuvieron bien Estuvieron bien Estos capítulos La verdad que sí Bueno no tengo No tengo puesto Los altafonos Porque no los encuentro Así que Me guío un poquito Por intuición A la hora de saber Cuando han acabado De hablar Para darle al botón Bueno el martillo De Dian Meliodafo contra Vain A ver Estos nombres falsos Que se han puesto Tampoco es que sean Muy diferentes Vamos a dejarlo ahí Muy diferentes Meliodas contra Vain Meliodas contra Vain Me cuesta un poco más Porque como Vain Te lanza Los pedrolos Estos A distancia Me corta Me corta Bastante Los ataques Míralo Y también Es elemento Rápido A ver si Le enganchamos Por favor Que no le estoy Pegando Ni una Ahora sí Ahora sí Te he pillado No tenía magia No tenía magia Suficiente Ahí 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 te engancho Ahí te engancho Ahora sí Pero es que Míralo 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 Me quedo sin Me quedo sin Y eso que tengo Ahora Bueno al igual no Creo que con Meliodas No tenía el ahorro De magia A ver si te has quedado Ahí delante No te has movido Vale No te has movido Guay Ahí te tengo Ahí te tengo Ahí te tengo Me ha costado Un poquito Pillarte el ritmo Pero Te pego una paliza Ahora eso sí No sé si habré conseguido Rango S Claro que estamos de incógnito Meliodas Meliodas ¿Puedo predecir el tiempo A través del olfato? No Solo Rango B No Pues tendré que hacer más filigrano Solo tengo que saber qué Bueno pero lo probaremos ya En otro Realmente fuera de cámara Perfecto Ahí tenemos otra Misión principal A ver Vamos a ver Esto ha sido Tres Uh Oponente Diane Venga vamos allá Ah es verdad Que ya Aquí es donde Diane Ya coge tamaño Humano Mírala Que mona Esto no le va a molar Nada Eres un Eres un fresco Ah infiel A ver A ver bueno Pobrecillo Si él No está comprometido Con nadie Venga ahí está Ahí está Ahí está A Diane En forma humana No lo tenemos Pillado el punto Tampoco Porque Es la primera vez Que Nos enfrentamos a ella Supongo que Una vez ya En tamaño humano Ya podremos Utilizarla luego En En combate Que hasta el momento Podríamos utilizar a todos Menos a ella Guau Pensaba que la había esquivado Ven aquí Diane Ven aquí Bonica Oye que te estaba haciendo Una magia Ahí está Oja rápida Pegamos por aquí Pegamos por allá Hacemos un fist Por la espalda ¿Qué tengo ahí? A ver si llega No sé si estoy muy lejos Al igual No A ver Es brutal Es brutal Este ataque Yo creo que está Bastante bien conseguido Porque lo que hace Es almacena Todo el daño Que le han pegado Y lo suelta Bueno Esto en el anime Claro Y si hubiera hecho Algo así Meliodas Acordaría Pobre Pobrecita Diane Es que está Está coladita por el capital Que es que son de los 7 No Imposible Aunque su nombre sea Prácticamente igual Pero no ¿Cómo van a ser de los 7? De Alice Ya tenemos una misión principal En Vicer Y ya tenemos a Diane Cuando está en su forma humana Ya la podemos utilizar En los duelos Bueno Aquí ya están Terminadas Todas las misiones Ahora pues eso Me gustaría intentar conseguir Rango B Digo Rango B Perdón Rango S Porque soy así Y me gusta Tener Rango S Y aquí es donde nos tocaría La próxima ¿Vale? En Vicer Pero eso ya será En el próximo episodio Yo iré a hacer Estas batallitas Aquí Estas misiones Día secundarias Que es simplemente Eliminar un montón De enemigos O cosas por el estilo Recoger cosas Y Continuaremos en el próximo episodio Así que Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego